Internacional Radio Romita La radio diferente Tu radio ya tiene una nueva frecuencia Radio Romita Siente, respira, vive e imagina Nuestra gente, nuestras tradiciones Nuestra radio Tu voz en la radio Radio Romita Estás escuchando La radio diferente El entretenimiento desde la sala de tu casa Videoclub Mr. Romita Tu trae tu imaginación Nosotros te decimos el título Reparación de celulares Servicio técnico en telefonía celular Revisión gratis Todas las marcas Búscanos en Rayo Número 3 Zona Centro Matamoros Número 6B Entre Mina y Matamoros Y también en el interior del Mercado Hidalgo Local Número 15 Y ya sabes Romita Zona Centro Videoclub Mr. Romita Y no te metas con mi cucu El Buey Restaurant Te invitamos a que pruebes nuestro rico menú Pescados y mariscos para toda nuestra gente Con un sabor diferente a lo que conoces Diferentes platillos a un precio accesible Camarones rellenos Filete empanizado Camarones viradelfia Cocteles Camarones a la italiana Pescados a la veracruzana A la diabla O al ajillo Cocteles Camarones cubanos Tostantes Camarones empanizados Y mucho Mucho más No pagues más No pagues menos Para lo justo Que es por un buen servicio Y comida de calidad Visítanos en Cándido Navarro Número 34 Casi enfrente a la Comisión Federal de Electricidad Contamos con servicio a domicilio Solo llámanos al teléfono 7580447 Atrévete a probarnos No te arrepentirás Síguenos en Facebook En muy restaurante Le saluda su amigo Antonio Cruz Para invitarlos a escuchar El espacio informativo de la Roncha del Bajío De lunes a viernes De las 8 a 9 pm En el 103.5 de su FM Radio Romita Su estación cultural Panadería San José Toda una tradición en Romita 40 años a su servicio Trabajando las 24 horas del día Durante todo el año Para llevarle directamente del horno A su mesa Lo mejor Para su paladar Les ofrecemos El más sabroso pan de temporada Y para sus fiestas Y para sus fiestas Los mejores cuernitos Baguette Bolillitos Empanadas Etcétera Estamos a sus órdenes Informativo La Roncha del Bajío Conduce Antonio Cruz Morán Muy buenas noches tengan todos ustedes Les saluda Antonio Cruz En este espacio informativo De la Roncha del Bajío A continuación Los encabezados De los temas Que han sido noticia Local Regional E internacionalmente Muy buenas noches tengan todos ustedes Estimados Radio Escuchas Les habla Antonio Cruz Morán En su informativo De la Roncha del Bajío Bien Son las 8 con 7 minutos De este día Muy calentito Algo acalorado El día de hoy Por ahí como A 33 yo creo Estuvimos el día de hoy Muy caliente Este día estuvo Pues estuvo Activo Hubo Celebraciones Inauguraciones Y hallazgos Para empezar Doña Güera Vaya preparándose Su agüita Su medicina Y ponga atención Vamos a comenzar Con el informativo Muy bien Empezamos El día de hoy Encuentran el cadáver De un hombre Aproximadamente De 30 años de edad Al parecer Resultado de una ejecución Ya que no se encontraron Documentos que lo identificaran El cuerpo Yacía entre los matorrales Así como una camioneta Negra Autoridades policíacas De Romita Y elementos Del CEMEFO Del Servicio Médico Forense Acordonaron el área El cuerpo Sin vida Se localizó A la altura De la presa De la llave Camino a San Clemente Pues al parecer Se maneja Hasta el momento No hay más Información Al respecto Pues lo mantienen Un tanto En silencio No han informado Nada Las autoridades Pero suponen Que se trata De una ejecución Ya que Parecía que había Los del CEMEFO Habían Acordonado Acordonaron el área Y Pusieron algunos puntos En donde Pues encontraron Algunas evidencias De lo que posiblemente Sea una ejecución Y al no encontrar Documentación alguna En el OXISO Pues se supone Que Vendría de otro lado Lo traerían de otro lado O lo ejecutarían Allí mismo La camioneta negra Yacía a un costado De la carretera Yendo de aquí A San Clemente A mano izquierda No se veían Daños en la camioneta Pero Pues si El cadáver Se encontraba Como a unos 6-7 metros De Retirado De la camioneta Bien Pues esto es lo que Aconteció por ese lugar Pues lo que implica Que la violencia La inseguridad Pues se está viviendo En muchos lugares De la república No tan solo En las zonas calientes Como Guerrero Michoacán Oaxaca Sinaloa Sino hay diferentes lugares Y Y Guanajuato No podía ser La excepción También Aunque ya han encontrado También Han realizado Otros hallazgos Anteriormente Con las características De una De ejecuciones Bien Pasando a otro plano El día de hoy Estuvo el gobernador 3M Miguel Márquez Márquez Estuvo en la Universidad Politécnica Bicentenario Inaugurando Equipamiento Y algunas obras ¿Verdad? Como una cancha De fútbol rápido Laboratorios Para Las distintas Carreras De ingeniería Y Pues se hizo Un tour Para que Las autoridades Escolares Y las autoridades Municipales Pudieran Observar Con detalle El equipo Que Recibieron Y que los Estudiantes Van a estrenar Para mejorar Su desenvolvimiento Dentro de sus Especialidades Asimismo Uno de los Muchachos Pues resultó Pues Acredor ¿Verdad? Una especie de beca Que va a tener que ir A Alemania A tomar Un curso De preparación Y se estaba Comentando Que la escuela La escuela Se sitúa Dentro De un buen Nivel De desarrollo Debido A que la Preparación De Los jóvenes Estudiantes Se incorporan Rápidamente En el campo De trabajo ¿Verdad? La industria Automotriz Y Un sin número Más De empresas Están Empleando A los Egresados De esta Escuela Pues es Otra Opción Y en otro Orden De ideas Aquí en el Municipio El día De hoy Se celebró El 21 De marzo Pues por ser El aniversario Del natalicio De Benito De Benito Juárez Participaron Escuelas Diferentes Escuelas Se dieron cita En el jardín Principal Así como Las autoridades Municipales Estuvieron Presentes Y Pues se rindió Ese homenaje Cívico Tradicional En memoria De Benito Juárez El Benemérito De las Americans Y pues Eso fue Lo que Aconteció El día De hoy También Se llevó A cabo Una reunión Importante De salud En el DIF Municipal En esta reunión Los puntos Fueron Diversos Se trató De las Enfermedades O los focos Que se presentan En Las distintas Comunidades Así como En cabecera Municipal Pero Los problemas Que Se han suscitado Con más Frecuencia Pues se suelen Observarse En comunidades Falta De caminos Algunos No tienen Drenaje Falta De Agua Potable Y los Que tienen Agua Potable Algunos Ciudadanos No permiten Que se Clorine No permiten Que se aplique Cloro Al agua Sabiendo Que es Una medida Autorizada Por La Secretaría De salud Con la Finalidad De Aniquilar Gérmenes Y Algún Otro Tipo De Bacterias Que Permitan El consumo De este Vital Líquido Sin Alguna Consecuencia Por Lo tanto Algunos Ciudadanos No Pues no Están De acuerdo Verdad En Que Se Clorine En que Se le Aplique Cloro Al agua Esto Pues puede Ocasionar Que al Consumirse El agua En esas Condiciones Pues pueda Verdad Tener Algún Riesgo Para Los Habitantes Sobre todo Para Los Pequeños Algunos Casos De Diarrea Verdad Que se Vuelven Un Tanto Graves Eso es Lo que Aconteció El día De Hoy En esta Reunión Que se Llevó A cabo En el DIF Municipal Aunado A este Tipo De Problemas Se Hablo De La Problemática De La Basura Que la Basura Es Un Problema Que Pues se Mira con Mucha Frecuencia En Cabecera Municipal Ya que La Gente Por No Tener Dentro De Sus Casas La Basura Ya sea Por Un Día O Dos Días Opta Por Sacarla A la Esquina Ahí Al Terreno Valdío Y En El Terreno Valdío Los Perros Que Andan Libres Rompen Las Bolsas Buscando Algo Que Comer Y Riegan La Basura Por Toda La Calle Y Esos Vecinos Que Dejaron Las Bolsas Allí Tiradas No Son Capaces De Salir Y Recoger La Basura Y Embolsarla O Ponerla En Un Lugar Seguro Dentro De Sus Casas Esto Ocasiona Que Haya Niveles De Contaminación Más Severos Porque Se Generan Más Las Moscas Las Moscas Que Invaden Las Casas Y Se Paran En Los Alimentos Que Consumimos Y Cuando No Se Tienen Cuidados Higiénicos Se Consumen Así Las Frutas O La Comida Que Se Haga Y Luego Que En Este Tiempo De Calor Las Moscas Tienen Esa Capacidad De Reproducirse Y De Depositar Cualquier Producto Que Sea Pues Que Contenga Proteína Así Es Que Tape Bien Sus Cazuelas Guárdelas En El Refrigerador No Las Deje A La Vista No Las Deje Destapadas Porque Esto Ocasiona Que Las Moscas De Inmediato ¿Verdad? Pongan Sus Huevecillos Para Que Se Desarrollen Así Es Que Pues Tomando Estas Medidas Que Son Recomendaciones También De La Secretaría Pues Pueden Evitar Las Enfermedades Entonces Estos Puntos También Se Estuvieron Tocando En Esta Reunión Importante Que Hubo Y También Otro Punto Muy Importante Es El De Los Casos De Drogadicción Que Personas Que Consumen Drogas Que Son Altamente Peligrosas Porque Ocasionen Ocasionan Muerte De La Piel Necrosis Ya Están Consumiendo Están Consumiendo Están Haciendo Este Esta Droga Es Casera No Tienen Recursos Para Comprar De Las Otras Y Optan Por Hacerlas Domesticamente Y Esto Trae Consigo Severas Consecuencias Para Quien Las Consume Así Es Que La Secretaría De Salud Va Estar Dando Mayor Información Al Respecto Para Que Los Padres De Familia Los Estudiantes Los Maestros Tengan Atención Sobre Este Este Aspecto Que Pues Lejos De De Creer Que Romita Es Una Comunidad Muy Tranquila Muy Pacífica Está Siendo También Envenenada Por Este Tipo De Influencias Que Son Estas Drogas Malignas Que Han Estado Invadiendo A Nuestros Jóvenes Así Es Que Por Allí Yo Creo La Secretaría De Salud Va A Continuar Con Estos Programas De Educación Sobre Drogas Alcoholismo Y Algunas Otras Algunos Otros Talleres Verdad Que Van A Hacer En Las Escuelas En Los Centros Comunitarios Y Pues Con Toda La Gente Adulta Todos Aquellos Que Tienen Bajo Su Responsabilidad Jóvenes En Edad Escolar Pequeños Verdad Pues Esto Esto Es Muy Importante Conocer Y Saber Bien Pues Vámonos A Un Corte Musical Cuando Son Las 8 De La Noche Con 18 Minutos Y Enseguida Regreso Con Ustedes Gracias O Well Come on Everybody And Let's Get Together Tonight I Got Some Money In My Jeans And I Really Gonna Spend Them Life Well I Been Doing Gracias por ver el video Gracias por ver el video No more movies for a week or two No more running around with the usual crew Who cares? Come on everybody Come on everybody Megacable llegó a Romita En Megacable Conectamos tu vida Aplican restricciones Panteón Particular La Purísima Patrocinador de Radio Romita Está a tu alcance A 100 metros de Romita Por el camino a San Clemente Centro de Nutrición Rosy Ubicado en calle Rocha Número 6 Los mejores productos naturistas Para su salud y belleza Atendido por su propietaria La maestra Chita De lunes a viernes De 9 de la mañana A 8 de la noche Y domingos De 9 a 4 de la tarde Centro de Nutrición Rosy Patrocinador de Radio Romita El gas Alto No gaste más su dinero en gas Invierta en un calentador de agua solar Se paga solo en muy corto tiempo Y dispondrá de agua caliente de día y de noche Alcanzan temperaturas de más de 90 grados Fabricados en acero inoxidable Con una vida útil de 20 años Ahorre en casa Y en todo tipo de comercio Visítenos Aquí en Romita Salida a Silao Kilómetro 1 Local 7 Junto al Salón Santa Cruz Teléfono 472-122-7289 TRC Energía y soluciones La mejor decisión Al momento de empeñar Es Respuesta rápida Respuesta rápida Joyería Celulares Laptops Televisiones Estéreos Y más Aquí no pierdes tus prendas Porque no tienes límite de refrendos Y solo pagas por los días que uses Respuesta rápida Al interés más bajo Ven y compruébalo Porque solo con Respuesta rápida Tu empeño confiable Obtienes las mejores facilidades para pagar Si te esperamos Y recuerda Cuando pienses en empeñar Piensa en Respuesta rápida Tu empeño confiable Tu empeño confiable La elegancia Renta de sillas Mesas y manteles Atiende Lorena Castro Sánchez En Valle del Sol Número 28 Colonia Valle Verde Frente al DIP Teléfonos 432-758-0258 Celular 432-749-5882 La elegancia Todo Para sus eventos Sociales Aquí En Romita Informativo La Roncha Del Bají Informativo Informativo La Roncha Del Bají ¡Gracias por ver! Y nuevamente de regreso con ustedes y muy bien pues por aquí nos está escuchando nuestro amigo Kike Duelo, nuestro amigo Kike Duelo y dice saludos a todos, aquí estoy escuchando el informativo de la Roncha del Bajío, saludos Don Toño, saludos a Freddy y por favor envíenle saludos a mi esposa y a mi hija, pues bien por allá van esos saluditos para tu esposa y tu hija, sale pues Kike Duelo, gracias por escuchar y recomiéndanos por allí bueno pues ahí tienen, se comunican con nosotros, nos dejan un mensajito, nuestras, nuestro radio escuchas, muy bien y vamos a continuar un poquito con algunas otras, este, otras notas, algunas, algunas medio chuscas como esta de no se quieren ir de Acapulquito esto, esto aconteció en el municipio de de Silao habitantes de la zona conocida como Acapulquito aseguran que hace unos días se presentaron personas que se identificaron como empleados de desarrollo urbano municipal quienes les propusieron reubicarlos en la zona de San Judas Tadeo, ubicada a un costado de la carretera estatal Silao San Felipe sin embargo se niegan a salir de ese lugar a pesar de las inundaciones en julio del año pasado se inundó la colonia dos veces seguidas a consecuencia de las fuertes lluvias Luis Aguilar uno de los vecinos afirmó que la propuesta es reubicarlos en la colonia de San Judas Tadeo en donde también existen riesgos de derrumbes de los cerros y es considerada como zona de riesgo dijo, quienes se presentaron con los vecinos solamente propusieron la reubicación de cuando menos 40 familias que viven en la zona que cada vez que llueve sufren las inundaciones por el agua que se desborda del arroyo del muerto que es insuficiente para las importantes cantidades de agua que bajan del canal de la zona de la General Motors cerritos y parte de la carretera Irapuato Silao bueno pues ahí tienen casos de gente que no quiere ser reubicada y que continúan viviendo en estas zonas donde podrían considerarse como zonas de desastre por la facilidad que tienen con respecto a las inundaciones y por otra no están de acuerdo porque donde los quieren reubicar es una zona de derrumbes pues caray verdad donde va a dar la pobre gente también es sabido que en comunidades de aquí de Romita en alguna me parece que hubo un tiempo en que las autoridades les prometieron un lugar donde venir a vivir donde estarían mejor que allá en las comunidades les iban a construir casas, ya estaba hecho todo el proyecto pero no les pareció bien y no quisieron abandonar su tierra entonces pues si eso es a veces el amor que se tiene hacia la tierra de origen o hacia la tierra que se cultiva es tan grande que ni las perlas de la virgen motivan a las personas a cambiar su lugar de residencia bueno, también pasando pues a otras noticias tenemos una que tiene que ver con el comercio y esta sucedió allá en Salamanca ambulantes se manifiestan para exigir los regresen al jardín principal los líderes de los comerciantes dialogaron con el secretario del ayuntamiento Fernando Martín del campo pero no llegaron a un acuerdo los comerciantes ambulantes no aceptan reubicarse en un predio que ha rentado el municipio luego que se les impidió instalarse en el jardín principal luego de que fue declarado área de valor escénico, paisaje e imagen urbana por esta razón el secretario del ayuntamiento ofrece mantener el diálogo los vendedores se manifestaron en el jardín principal con pancartas y exigiendo queremos trabajar, queremos trabajar, no somos delincuentes, queremos trabajar y hay otra canción que dice no quiero trabajar además piden espacios en el jardín para ejercer su comercio por lo que las autoridades municipales les ofrecen entrar a programas para uniformarlos los líderes de los comerciantes dialogaron con el secretario del ayuntamiento Fernando Martín del campo pero no llegaron a un acuerdo Rafael Martínez García, presidente de la Unión Progreso destacó que por tercer día consecutivo han dejado de vender y las familias se han quedado sin sustento y por ello se mantendrán luchando para obtener mejores espacios estamos aquí porque la misma ciudadanía acude a comprarnos es mentira que la ciudadanía no nos apoya si así fuera no acudiría a comprarnos tal vez si causamos problemas por estar aquí pero lo hacemos por necesidad nosotros estamos dispuestos a trabajar bien dar buena imagen, estética e higiénicamente bien estamos comprometidos pero lamentablemente el gobierno no acepta vamos a resistir hasta que la autoridad sepa que la gente tiene necesidad de trabajar bueno pues que se puede comentar al respecto de esta noticia esto creo sucede en todos los municipios debido a que no hay un comercio organizado debido a que no existe tampoco una autoridad suficiente que imponga leyes ya que aquí en este caso de Salamanca se habla de que ha sido declarado el jardín pues como un patrimonio importante ya sea por su belleza por su antigüedad y por las características que reúna entonces pues sí yo creo que una joya algo bonito porque muchas ciudades de este estado en Guanajuato han sido consideradas pues con altos honores